Tres semanas antes del partido inaugural de la Copa del Mundo 2014 en Brasil, este evento ya tiene una imagen icónica creada por el artista brasileño de la calle Paulo Ito. El 10 de mayo Paulo Ito publicó un mural en las puertas de una escuela en el distrito Pompea de la ciudad de Sácon Tildeo Paulo, relata un blog publicado en la revista estadounidense Slate. En menos de una semana, esta imagen de un niño brasileño hambriento y llorando, que no tiene nada para comer salvo un balón de fútbol, se ha convertido en una sensación internacional, llamando gran atención en la red social Facebook. Según el medio, la publicación con la imagen ha sido compartida y ha gustado más de 40 mil veces. El mural tiene un gran sentido social que apunta a la situación actual en Brasil, en la que la gente protesta masivamente contra las grandes inversiones en el mundial. Así, la Copa del Mundo le está costando a la nación miles de millones de dólares que podrían ser destinados a política social. El nivel de pobreza en el país sigue siendo muy alto, observa el autor del blog Jeremy Stahl. El propio creador menciona que se ha visto sorprendido por una respuesta tan fuerte. La gente ya tiene el sentimiento y esta imagen condensó ese sentimiento, reveló el artista al bloguero en una entrevista. Tenemos que mostrar al mundo a nosotros mismos que la situación todavía no es buena. Inicialmente el artista quería poner el mural en el exterior de la arena Corinthians, sede del partido inaugural del mundial el próximo 12 de junio. Sin embargo, más tarde cambió de opinión pensando que la escuela, que él describe como una gran parte de la clase media de Pompeya, sería un lugar más apropiado. El creador dijo que no tenía ganas de colocarlo en uno de los barrios pobres como las favelas de Sacontilde o Paulo. Hace dos años pinté en un edificio, abandonado, y estaba pensando en pintar algo sobre la pobreza, pero cuando entré cambié de opinión, contó Ito. Ellos ya viven lo que yo pretendía pintar, concluyó el artista. Texto completo en, actualidad.rt.com weblink.